¿Qué pasa? Es una buena forma de probarlo. ¿De qué? Está bien, el otro está bien también. O sea, pero así los dos a la vez y eso... A ver, probar. A ver los dos a la vez. Habla, habla. Eh, baila, la huerco, alegría, macarena, sí. Oye, no, es una canción súper profunda, o sea... Pues nada. Muy filosófico. Sí. Yo la letra no la entiendo. ¿Ya piensas con los cachos de o qué? Bueno, querido público, bienvenido a vuestro primer día de la música. Bueno, a menos que hayáis repetido, claro. La fecha anual... Ahí he repetido, muy bien, ese es mi nombre. La fecha anual en que todos los alumnos y profesores del centro nos juntamos para pasar un día inolvidable. Básicamente porque perdemos clase, que si no soy yo. Que si no vamos. Os internamos... ¡No se entendéis! ¿Eh? Hola. ¿Qué os decía? ¿Eh? Ni que todo a mí me gusta. El caso. El caso. En Tragmación y Enclación nos informamos que haremos un pequeño recorrido por la historia de la música, pasando por diferentes estilos. ¿Vale? Eso. Y así os culturicéis un poquito, que por algo os obligan a venir. Y para perder clase. O que más perder clase también. Bueno, pasaremos por ejemplo por la historia del jazz, del rock, del rap incluso. Lo haré yo aquí con mi compañero, para que esto no sea así un monólogo aburrido y sea un biólogo. Sí. Bueno, pues el primer estilo del que hablaremos es un estilo muy festivo, latinoamericano, famosos países tropicales como República Dominicana. Por favor, ilústrenos. ¿Qué es el merengue? Sí. El merengue es un delicioso postre, un pequeño pastel o pastelito con forma ahogada o ahuevada que se lo van abatiendo las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos. ¿Que no? ¿Una vez no? No, 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 que yo me refería al merengue en tanto danza. Sí. Se abaten las claras de huevo a punto de nieve y se lo mezcla con el almíbar. No, 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 la danza, la danza. Bueno, se puede danzar mientras se hace la siguiente. No, no. Vale, te propongo que partamos de tu principio. No se lo puede partir, se le uniga a todo. Es un postre, sí. No, no, no. Bueno, partamos del principio de la historia. Tú sabes que la mitología de la ley estaba de las musas, ¿cierto? Lo que dicen en las alpes. La musa del teatro, talía. Sí. O de la música, euterpe. La de los arácnidos, la musaraña. Claro. O de los quesos, la musarela. Claro, claro. Pero bueno, pero también... ¿Qué hay? ¿Hay más? Sí, sí, hay musísimas. Pero bueno, que hay un poco que me interna estamos tratando ahora mismo, lo que nos importa es que la musa de la lanza es Tersicole. Eh, ¿quién? Por favor, no me digas que lo conoces a Tersicole. De nombre, no, a lo mejor sí la veo, ¿no? Pero no sé. Esther Piscore, que no sé, no me acordaría, ¿no? Tengo muy buena memoria, pero... ¿Es simpática? Bueno, no me importa. Está buena, creo. Es que no puedes trabajar, ¿no? Esther Piscore. Ahí viene Esther Piscore. ¿Eh? ¿Qué no ha dicho Esther? Esther Piscore me ha dicho. No, he dicho Es-ter-sicore. Ah, claro. Esther Piscore. Esther Piscore. Claro, ¿sabes lo que pasa? Es que esa es la pronunciación griega. Ya sé que no sabes mucho español. Pero nosotros a las Esther, vosotros los griegos, le decimos Esther. Y se acabó. O sea, viene una caminando por la calle y dice, Esther, Esther. Y si nada se da cuenta, sigue caminando. En cambio tú dices, Esther. Se da la vuelta y dice, sí, me llamaba, sí. Mucho gusto. Se puede llegar a entablar lo que puede ser una relación o lo que sea. O sea, siempre y cuando se llame Esther, ¿no? O sea, si se llama Ligia, sigue el viernes, ¿no? Sigue caminando, no se entera. Por más que tú digas, Esther, Esther, pues nada. Sigue caminando y... ¿Sabes lo que me pasa una vez? Iba caminando una por la calle y le digo, Esther, Esther. Se da la vuelta y me dice, yo me llamo José Luis. Y yo no se entablo nada, ¿no? Porque no me va ese tipo de... O sea, ni ese tipo ni ningún tipo, quiero decir. No es lo mío. O sea, me han educado de una manera y yo he sabido responder a esa educación, ¿no? O sea, que había que poder respetar. A los demás, porque los demás pueden hacer lo que quieran. O sea, el pluralismo, la otredad, la libertad de expresión inclusive era la base en mi familia. No sé, la tuya, ¿no? No sé tú qué harás. Pero, o sea, que si José Luis quiere, haya él. Yo no me voy a interponer. Y si tú quieres ir con José Luis, vete, ¿eh? A mí no me importa, ¿eh? Que ya aquí en el instituto se hablan aquí cosas, ¿eh? Raúl y José... ¡Oh, sí! Raúl y todo la vida ahí en la esquina, está lo que es. Piscore es un apellido griego. Piscore. Es Esther. Ah, Esther Piscore. Ah, no, sí, la conozco, la conozco. Sí, Esther, que se casó con García, que era el griego. Tú, Mésías, la conoces, Esther Piscore, sí. Que, claro, se llamaba Esther Piscore de García, el griego. Y que la llamaba su profesora por su nombre de Pina, ¿no? O batería. Y decía, Esther Piscore, ven aquí. Y él no iba porque era discóbola, como decís vosotros los griegos. Y era Esther Piscore, no sé qué. Y había cumplido el servicio de la milia. Y decía, Esther Piscore de García. Cuerpo a tierra. Escolín. Venga. Qué interesante. Venga, puta, tres. Perdón. He de suponer que has hecho una pausa, ¿verdad? No sé, supongo. Bueno, es que has estado reflexionando por caminos inoosos. Y lo que quiero decir es que es mucho más sencillo. Mira con qué aristocrática disprecidencia lo número yo. La musa de la danza es Esther Piscore. ¿Ves? Como si no importase nada. Ah, pues, mira. Esther Piscore, a mí tampoco me importa. No, Esther Piscore. Esther Piscore. Piner. Esther Piscore. Piscis. ¿Qué dice Piscis? Ahora. Yo qué sé si es de Piscis. No sé cuándo nació. Es Isbisis. Isbis. 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 Si es de Piscis puede tener Piscis. ¿Eh? Isbisis. 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 This is the pencil. This is the pencil of Esther Piscore. This is not the pencil of Louis Jefferson, no. Is this pencil of Louis Jefferson? No. You know why? Because this pencil is of Esther Piscore. And this pencil. Is this pencil of Esther Piscore? No. This is the pencil of Esther Piscore. Where is Esther Piscore just now? Eh. Aquí te quiero ver. Here I want to see you. Eh. ¿Qué? ¿Qué? Is he cleaning the blackboard? Eh. Is he grabbing hands at the public? Is he waiting for a bus at the avenue? Look at the little. Avenue. No. She went to the bus. Sí. ¿Qué? No, no. Yo he acabado. No. Hola. Yo no he acabado. Yo he acabado. My dear friend, In English. Okay. You are 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 Sí. equivocated y yo quiero saber la razón de tu error lo que ocurre es que la palabra terpsicole tiene una B y a continuación una S y que no veáis donde fallas mira, terpsicole el a B superior arriba y el a B inferior abajo en la posición tradicional a ver te propongo que practiquemos aquí si no me explico, a ver, haz aquí a ver, te sale perfecto ahora, terpsicole no, pero terpsicole no, 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 no no, 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 vente para acá yo sé por qué no se podía comprender de ninguna manera, mi querido colega es porque tú lo pronuncias de manera incorrecta, ya que todos sabemos aquí que la musa de la ANFIA es terpsicole pero como va a ser terpsicole, si es ahora una ¿O qué pasa? Que tú vas por la calle y te dicen tus amigos, hey, ¿qué tal te va, Albertos? No, es una tepsicole. Mis amigos me dicen Luis. También hay un Aristóteles, un Atequímedes, Eurípides, Platóns, Albóndigas, Platóns de Albóndigas. Perdona, pero noté en ti una referada tendencia y o compulsión a referirlo todo a temas de pregesta y o, uh, ae, ae, gastronómicos. De tus palabras surge a las claras que... No, 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 no. La danza, una de las expresiones artísticas más gervinas del ser humano. Se manifiesta con saltos, giros, contorsiones, se baten palmas, se baten las claras de huevo, a punto de nieve, se lo meten a lo de las miembros y se los mira a 20.000. No, mira, no, se acabó, se acabó, no, esto no puede terminar bien. Dejamos la historia de la música para otro día, siempre presentamos la prima de los artistas y ya está. ¿Pero qué es la historia de la música? Estoy diciendo la música. No, se acabó, se acabó, no, se acabó, venga, escuchamos ahora mismo. A los cuatro magníficos escuchamos... ¿Qué? Nada, toma, tira. Pues nada, escucharemos a los cuatro magníficos tocando Glugosa y Agua de Bebé. Un aplauso, por favor.